Para garantizar que todos nuestros adultos mayores que vivan o transiten en nuestro país tengan acceso gratuito al transporte de servicio público. Como reconocimiento... Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Olvidamos que el ser humano no envejece cuando se arruga la piel, sino cuando se pliegan los sueños y esperanzas. Eso no depende de los años. Por ello, es triste ver cómo somos una sociedad incoherente sobre respeto, cuidado, apoyo y protección a nuestros adultos mayores. No los valoramos por lo que hicieron ayer, pero sí los discriminamos por lo que ya no pueden hacer hoy. No los escuchamos, no los ayudamos, no los comprendemos, no los cuidamos y no los respetamos. Solo cuando nos sirven, los sacamos del abandono. Eso no es justo. Ellos son un referente del pasado, presente y futuro. Porque las libertades, ventajas y oportunidades que disfrutamos actualmente, ellos las forjaron ayer. Por eso presento esta iniciativa que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para garantizar que todos nuestros adultos mayores que vivan o transiten en nuestro país tengan acceso gratuito al transporte de servicio público. como reconocimiento a su labor y para hacer visible el derecho a la movilidad digna, preferencial y gratuita de nuestros más de 15 millones de adultos mayores que tenemos. Y en apoyo de ese 18% de nuestros adultos mayores que tienen problemas para movilizarse sin ayuda. del 50% de nuestros adultos mayores de más de 75 años que tienen dificultades para salir de casa y del 20% que por no tener transporte público accesible viven en el confinamiento. Esta iniciativa beneficiará, ayudará y motivará a nuestros adultos mayores en el acceso a mejores oportunidades de desarrollo y movilidad. Y como sociedad, nos recordará que es imprescindible reconocer no solo sus derechos sino también garantizar su pleno disfrute. Por eso, no podemos asumir esta reforma que propongo como una concesión sino como una atención a nuestros adultos mayores para proveerles de la autonomía, movilidad y salud emocional, social y psicológica para su bienestar. No es para menos, son más del 12% de nuestra población. Para quienes somos ciegos y sordos cuando de atender sus necesidades se trata sin considerar que con ello les arrebatamos sus sueños y les negamos la esperanza. Por eso, les pido que no escatimemos al invertir para garantizarles el transporte de servicio público gratuito que necesitan. No condenemos a los más de 2 millones de nuestros adultos mayores que viven solos, los de 6 de cada 10 que no tienen trabajo y los 7 de cada 10 que padecen alguna discapacidad. No neguemos la ayuda a los 8 de cada 10 de nuestros adultos mayores que viven en condición de pobreza, a los 7 de cada 10 que no tienen servicios médicos, ni a los 2 de cada 10 que sufren de violencia directa y permanentemente. Hay que apoyarlos a todos. Empecemos por darle servicio de transporte público gratuito en todo el país. Ayudémoslos a dejar de ser presa del despojo, de la violencia, el maltrato, abuso, explotación o el abandono. Debemos tener la capacidad para ofrecerle a todos nuestros adultos mayores de un servicio de transporte público funcional digno y obligatoriamente gratuito. Si les negamos eso, seremos cómplices y participantes del maltrato que sufren y padecen. Este esfuerzo estoy segura que beneficiará, ayudará y motivará a nuestros adultos mayores en la conquista y acceso a mejores oportunidades de vida, desarrollo y movilidad y a la sociedad en su conjunto le permitirá reconocerles no sólo sus derechos elementales, sino también garantizarles el urgente y restricto disfrute pleno de los mismos. No olvidemos que como nos vemos hoy, ellos se vieron ayer y como se ven ellos ahora, con suerte, así nos veremos mañana. Es cuanto, diputada presidente. Muchas gracias. Gracias.